Baby, tú me encantas, encantas Yo no sé cómo explicar, solo sé que me encantas Encantas, me encantas Y tus besos dulces como fanta, fanta Ahora que estamos bien lejos, a mí me hace falta Ya no puedo, no, 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 no Oh, 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 oh También se lo dame tu amor, la, 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 la Oh, 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 oh